en primera de corintios 9 22 y 23 pablo dice a todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos y esto hago por causa del evangelio cada iglesia tiene una estrategia algunas estrategias son explícitas algunas son tácticas algunas son eficaces algunas son hay muchos tipos de estrategias para las iglesias algunas iglesias tienen la estrategia para personas que gustan de las iglesias solemnes ordenadas dignificadas algunas iglesias tienen estrategia realmente emocional excitante algunas iglesias son realmente casuales algunas son realmente formales todo lo que tiene que ver con estrategia pueden estar enseñando la misma cosa sobre jesús pero tienen un estilo diferente las iglesias tienen estilos diferentes ninguna iglesia es atractiva a todos es como una estación de radio imagínense una estación de radio que intentara ser atractiva a todos los gustos como pudiera alcanzarlos un minuto tocan música rock el próximo el próximo minuto música clásica el siguiente minuto música suave el siguiente minuto banda entonces una canción folclórica después rap luego un polka enseguida música de la orquesta sinfónica entonces un himno luego una marcha qué tipo de público tendría esa estación de radio ninguno todo lo que haría es enfadarlos a todos igualmente como ninguna estación de radio puede atraer a todos no hay iglesia que puede ser atractiva a todos somos diferentes tenemos diferentes necesidades diferentes personalidades cuál es la estrategia de la iglesia en casa usted necesita entender esto para poder responder a estas preguntas porque no cantamos himnos en la reunión de iglesia porque la cena del señor se hace solamente con los creyentes porque no hacemos una invitación para venir al altar como los demás porque repartimos los bosquejos ya escritos para que los rellenen porque presentamos las enseñanzas de manera visual porque no tenemos un órgano porque no decimos la oración del señor o el salmo 23 en todas las reuniones porque no usamos seminarios porque usamos la televisión o proyectores para presentar las clases porque no tenemos un altar porque no usamos púlpitos porque no usamos términos eclesiásticos en otras palabras porque no somos como la iglesia tradicional las respuestas a todas esas preguntas se aclaran cuando usted entiende nuestra estrategia jesús dijo no vine a los que están sanos vine a los enfermos para buscar y salvar al que está perdido nuestra meta es alcanzar a las personas que no conocen a cristo pablo dijo en primera de corintios 9 22 si así como es la persona yo intento encontrar algo en común que me permita decirle acerca de cristo y cristo lo salve cuando estoy con la gente yo intento volverme como ellos para alcanzarlos en este capítulo de corintios pablo dice cuando estoy con personas judías me vuelvo como un judío a fin de alcanzar a estos cuando estoy con personas griegas me vuelvo como un griego para alcanzar a los griegos en otras palabras construyo un puente hacia donde ellos están no les pido que sean como yo para convertirse en cristianos yo me vuelvo como ellos a fin de decirles acerca de cristo si un misionero va a ultramar él no dice ustedes todos aprendan mi idioma y les hablaré de cristo no él dice yo aprenderé su idioma si pablo estuviera en la ciudad de méxico diría cuando estoy en la ciudad de méxico para alcanzar a los chilangos yo me vuelvo como un chilango entonces tenemos que aprender a responder esta pregunta a quienes estamos tratando de alcanzar pablo lo dijo en primera de corintios 9 22 trato de acomodarme en lo posible a las personas para que me dejen hablarles de cristo para que cristo pueda salvarlas cuando usted comprende a quien intentamos alcanzar tiene más sentido el estilo de servicio que hacemos en la iglesia en casa no estamos tratando de atraer a un cristiano que ha sido un creyente durante 50 años y quiere cantar cuán grande es él nosotros intentamos alcanzar al tipo de persona que no sería alcanzado ni muerto en cualquiera de las otras iglesias esa es nuestra meta por eso nos congregamos en casas es más fácil que un inconverso acepte una invitación a una casa que a un templo o auditorio a veces también recibimos a quienes ya están cansados del tradicionalismo y del comercialismo y de la hipocresía y la corrupción que hay en algunos sistemas ya establecidos y vienen y nos dicen quiero empezar otra vez desde cero les los aceptamos pero como si fueran nuevos tienen que desaprender todo lo que aprendieron así como lo hice yo en mi tiempo tuve que desaprender todo y empezar otra vez a aprender desde cero la reunión de iglesia se debe realizar de manera que se pueda invitar a nuevos si usted no está trayendo a sus vecinos o amigos o familiares y o compañeros de trabajo que no conocen a jesús a las reuniones de iglesia en casa usted está errando el punto entero el propósito principal ese es el propósito de la reunión de iglesia en casa alcanzar nuevos cada vez que hay alguien nuevo le explicamos que todo lo que hacemos es en obediencia a jesús y que no está obligado ni a leer ni a orar ni a cantar ni a hacer tareas ni a diezmar ni ofrendar que está bien que esté presente como espectador como alguna vez nosotros lo estuvimos pero le explicamos que nos reunimos para adorar a dios en espíritu y en verdad como estableció jesús y eso implica tener un tiempo para leer la biblia orar unos con otros cantar dar gracias y estudiar la palabra de dios les explicamos también que si desea seguir asistiendo hay una reunión mensual que es el seminario de crecimiento espiritual donde podrá conocer todos los detalles acerca de la iglesia en casa que es este curso precisamente porque existimos y cómo estamos organizados si es que quiere unirse a la iglesia en casa entonces estamos tratando de alcanzar desde nuestra casa al señor vecino y la señora vecina puede ser que usted utilice esta estrategia para alcanzar a empresarios a ejecutivos a adictos a las drogas a presos en las cárceles enfermos en los hospitales familiares de los enfermos familiares de los presos niños de la calle esta estrategia se puede aplicar a cualquier grupo de personas vamos a enfocarla ahorita en los vecinos que nos rodean en la casa entonces vamos a enfocar en el señor vecino y la señora vecina de la casa donde yo vivo de la casa donde usted vive y para poder alcanzarlos mejor es muy recomendable elaborar un perfil del señor vecino y la señora vecina aquí tendría que poner un perfil del preso y su familia del enfermo y su familia del adicto y su familia de los niños de la calle de los huérfanos etcétera etcétera en este caso es el perfil del señor vecino y la señora vecina cada discípulo debe contestar para el lugar donde vive usted que está tomando este curso debe contestar para el lugar donde vive considerando siempre a la mayoría cada una de estas preguntas cuál es el estatus socioeconómico qué nivel de educación tienen a qué se dedica la mayoría hay desempleo cuál es la religión de la mayoría son mucho o poco religiosos qué música les agrada hay desintegración familiar en los hogares cuáles son sus principales temores cuáles son sus principales intereses cuáles son sus mayores necesidades hacer una lista del perfil del vecino típico que vive en la colonia ahí donde vivimos esto es muy útil para saber sus necesidades para poder ganarlos para cristo y no es tan difícil porque si nosotros vivimos ahí nosotros estamos más o menos familiarizados con todo esto porque somos vecinos al final de esta enseñanza hay una tarea en donde se trata es de hacer una encuesta de opinión de la comunidad acerca de cosas que le van a ayudar a elaborar el perfil veamos un ejemplo supongamos que usted vive en una colonia donde la mayoría son inmigrantes usted vive en una ciudad fronteriza por ejemplo entonces o usted vive en donde han venido muchos inmigrantes en la ciudad de méxico a veces pasa que las colonias los barrios son llenos de gente que viene del campo gente que viene de los pueblos buscando una mejor vida esto sucede en todas las ciudades y a veces es muy efectivo dirigir un ministerio para alcanzarlos y establecer iglesias en casas entre ellos porque vienen con mucho temor vienen con muchas expectativas han sufrido un cambio radical en su estado han cambiado de un lugar a otro y son más propensos a ser alcanzados las personas que viven así que son inmigrantes que han viajado de un lugar a otro generalmente de una zona rural o de un pueblo pequeño a una ciudad grande son personas desconfiadas son personas que necesitan trabajo seguro médico y transporte son personas que tienen melancolía por su tierra y su familia por lo general son muy religiosos les agrada la música alegre la música de su tierra necesitan consejería legal para arreglar sus documentos vienen con problemas familiares y vienen con deseos de estudiar ahora veamos cómo sería el perfil de una persona en una colonia rica en una colonia de gente acomodada de gente con medios de gente que parece tenerlo todo y que no necesita nada pero que están tan necesitados pero sus necesidades son diferentes el perfil de estas personas es que son bien educados tienen una profesión casi todos les gusta su trabajo les gusta donde viven y creen estar satisfechos salud y gimnasia son sus deportes les gusta estar en grupos grandes son escépticos de la religión organizada les agrada la música contemporánea hoy goza más de la vida que hace cinco años porque hoy tiene más dinero y prefiere lo casual informal sobre lo formal y se sobrepasa en tiempo y en dinero todos tenemos necesidades todos el inmigrante necesita lo material mientras que el rico lo espiritual el primero necesita organizar su vida el segundo llena su vacío la estrategia de jesús funciona para ambos y para todos funciona para ricos y pobres para presos y libres funciona para sabios e ignorantes para profesionistas y analfabetas pero tenemos que enfocar y conocer el perfil para entonces poder diseñar una estrategia para alcanzarlos en la iglesia del nuevo testamento ningún creyente pasó necesidad los fondos eran distribuidos sobre las personas que tenían necesidad y el mundo veía como ellos mismos cuidaban de sí y acuerdo a lo que es la verdadera religión según el libro de santiago no es la reestructuración del local lo que le da la gloria a dios sino más bien es acordarse de la viuda y el huérfano somos las manos de jesús para este mundo pobre y herido será que si vamos a hacer el cuerpo de cristo será que si vamos a hacer un lugar donde nos cuidamos mutuamente será que si vamos a suplirnos las necesidades mutuamente y la bendición es porque tenemos pocos gastos y un verdadero compromiso para dar le damos a las personas porque tenemos colaboradores que aportan agresivamente para que suplamos las necesidades y podamos suplir las necesidades humanas de una manera he estado plantando iglesias en casas iglesias pequeñas en el centro de texas desde hace unos digamos 13 años y hemos empezado en esta área básicamente que con la economía misma de esa iglesia pequeña jim malón comenzó este trabajo de iglesia las casas por su posición en cuanto al tema de las finanzas y yo era parte del liderazgo de una iglesia de más de mil miembros que manejaba un presupuesto de más de un millón de dólares al año la mayoría de ese dinero estaba destinado a locales y salarios y no quedaba suficiente dinero para más nada ayudar a las personas y o a la plantación de iglesias y misiones y entonces le dije al señor hay algo que no anda bien en este cuadro qué es lo que está pasando sentí que el señor me dijo que volviera a leer el nuevo testamento especialmente el libro de los hechos y entonces comencé a ver que las cosas aquí y allá tenían un enfoque diferente y que mi atención estaba dirigida a una manera entonces en hacer la iglesia que beneficiará al reino y a nuestra ciudad cientos de cristianos en colins de texas han redirigido más de un millón de dólares a misiones y benevolencia su meta es poder hacer esto cada año el mundo nunca más será el mismo cuando la iglesia comienza realmente a utilizar los recursos del reino para atraer a las personas porque no mantiene ningún coste de inmuebles pago de personal ni ningún presupuesto excesivo la gente ofrenda cantidades significativas de dinero y nos permite hacer un gran número de cosas se siente como que tenemos el poder de una iglesia grande e y y y Gracias por ver el video.